Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso, en esta ocasión para presentaros mi primer directo que realicé en Twitch, hablando de DSP Boilerplate, con los cracks Alejandro Almeida y David Oliva. Bueno, primero pedid disculpas porque una vez que se grabó el directo vimos que había habido un problema con el micro de Alejandro Almeida. No sé qué ha pasado, pero bueno, espero que nos podáis disculpar. Es el primer directo que realizábamos e iremos mejorando para que no pasen estas cosas. A pesar de ello, yo creo que se entiende bastante bien de qué queríamos hablar, qué queríamos mostraros y simplemente avisaros de que va a haber más directos con este tema, tanto con Alejandro como con David. Con lo que si os gusta este directo, suscribiros al canal de Twitch para estar enterados de cuándo vayamos a hacer esos directos. Y nada más, os dejo con el directo. ¡Hasta luego! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, chavales. Muy bien, saco la tele, saco la tele. No me lo creo. Ahí, vale. Estaba terminando de preparar una cosita porque nos pilláis aquí con las novedades del directo y es que no puede ser. Bueno, bienvenidos a este nuevo canal, este nuevo invento, este nuevo lo que sea. Somos un poco profanos disculparnos si sale algo mal o algo mejorable. Que con el tiempo intentaremos mejorar. Claro. Bueno, este es el primer directo que hago. Tengo dos invitados de excepción, como son Alejandro Almeida, que es MVP por Azure, y David Oliva, que ambos son compañeros míos en ProWare. Muy buenas. Bueno, si queréis presentaros, contar algo de vosotros. Supongo que la gente os conoce, pero bueno, si queréis presentaros o contar algo de vosotros. Espero que no me conozcan por aquí, porque vamos, el único sitio que me queda sano, donde tengo algo de reputación, porque no me conocen. En el momento que me conozcan, se me acabó. Bueno, pues sí, yo soy compañero de Alberto. El pobre tiene que soportarme todos los días, o casi todos los días. Hablando de Azure, sin parar, Azure, si no es Azure, ¿verdad? A veces hablamos también de programación, pero eso poco, ¿no? Como se suele decir, los arquitectos de Azure nos programamos, ¿no? ¿No, David? Eso dice David. No, sí, 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 programas una vez un día al mes. Tienes ciertos días al mes en los que tienes que programar. Y a mí solamente me gusta corregir el código de David. A mí me gusta mirar el código de David y sacarle fallos. Eso es mi forma de programar. Y bueno, un poco el propósito de este directo es, ya hice un vídeo hace tiempo contando a SP Boiler Plate las facilidades que da para montar una aplicación desde cero, porque viene con su framework. Iremos repasando un poco cómo está montada la arquitectura. Por eso he traído aquí a los expertos para ver qué les parece. Es un, en principio, es un monolito, que es un poco así. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos, ya. Pero por eso, como traigo a los haters de los monolitos, pues así tenemos para todos. Y nada, vamos a ver lo sencillo que es montar una aplicación. Yo espero que en una horita o por ahí lo hayamos conseguido. La idea es montarlo y extenderlo con un modelo nuestro. ¿De hecho, ahora vas a montarlo todo y lo vas a echar a andar? Echarlo a andar es el siguiente directo. Vamos a montar la aplicación, vamos a hacer el backend, vamos a hacer un modelo nuestro, vamos en local a conectar. Vamos a ver si podemos hacer un CRUD. Y para el siguiente directo, para que no se nos alargue, si queréis, cogemos todo eso y montamos. Lo subimos a Azure DevOps, hacemos los repos, los pipelines, montamos la infra de Azure y lo encazquetamos. Exacto. Yo creo que puede ser interesante y sobre todo que nos puede quitar el trabajo, porque si enseñamos aquí cómo montar estas cosas en dos horas, pues a ver quién nos va a contratar. Pero bueno, oye, hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a hacer la cosa canina, ¿no? Y ahora vas a arreglarlo tú con esto, venga. Muy bien, pues venga. Vamos primero a ver la página. Mira, la página es esta, SP Net Boiler Plate. Y si le damos aquí a Get Started, seleccionamos, me parece que lo he hecho un poco grande, mejor así. Podemos seleccionar la versión, fíjate, en principio no nos deja modificar el backend, o sea, lo va a hacer en NET6, que yo creo que ya está bastante bien. No te está poniendo un NET Core, no te está poniendo un NET5, es un NET6. Y el target versión de, tanto de la versión que tiene del framework, que luego lo vamos a ver, que es, a ver si lo abro por aquí. Tengo un libro muy interesante, que si os, este cuesta dinero, no sé si son 10, 12, 15 euros el PDF. Si os vais a meter en detalle, merece la pena, porque aquí viene toda la magia que hace este framework, que se llama ABP Framework. Y aquí os cuento un poco, pues, qué arquitectura tiene, cómo montar las migraciones, cómo echar a andar el aplicativo. Pues, que tiene un unit of work de acceso a datos. Todos los módulos que ya tiene implementados, como puede ser la caché, el login, el todo. O sea, entonces... ¿Los patrones y todo ya preimplementado? Todo, todo. Ahora cuando lo descarguemos lo vais a ver, ¿vale? Entonces, este libro está muy bien, no es excesivamente largo, bueno, 500 y pico páginas, es un par de noches sin dormir, ¿no? Pero sí que viene muy bien estructurado, viene muy bien explicado cómo poder sacarle todo el jugo a este framework. Luego volveremos, si queréis, sobre eso. En principio, la idea es crear una aplicación de React en su última versión. Y, venga, es que como no me he preparado nada, ¿cómo se va a llamar el proyecto? ¿Perretes? ¿O qué? ¿Cómo queréis que sea? A ver, no, prefiero perretes. Es que los perretes son más adorables. ¿Alguna idea por ahí? ¿No? No, venga, dale perretes. Sabemos qué codificar, sí. Lo del naming no es lo nuestro. No, sí, bueno. Si por ahí se llama Punky. Si te sirve el nombre de Punky, tampoco es... Punky web. Venga, perretes.punky. Bye, bien, bien, ya Punky. El captcha. Ahora es cuando se va a ver que soy un robot, ¿vale? Ahora se va a dar cuenta la gente de esto. Vale, y aquí se marca si queremos la última versión estable o el email para que te manden sus propagandas y tal. Aquí es importante, si se marca este check, ya te incluye todos los módulos de login, registro, usuario, gestión de roles. Es multi-tenant, ¿vale? Y páginas, o sea, la administración de páginas que se pueden crear, se pueden... Es, la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Aquí tenéis unas slides, un poco de lo que se va a instalar, si funciona. Si al final logramos echar esto a andar, pues la página de Home será algo como esto. Y, pues nada, le damos a crear mi proyecto. Esto va a descargar un zip, ¿vale? Que lo vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear una carpeta aquí. Vamos a crear Alberto. Vamos a crear aquí, pues... Twitch directos. Eh, si lo pongo bien. Vale. Y aquí en Twitch directos le vamos a dar a guardar. Esto va a descargar un zip, que va a tener básicamente dos proyectos. Por un lado, el backend y por otro lado, el front. Perdón, perdón, es que... Bueno, no empieza mal. Por lo menos ya hemos separado algo. Sí, es que estaba leyendo una pregunta de Telkio, que se dice ahora Alberto, ¿hay proyectos de éxito que ustedes utilizan este framework? Sí. Por aquí en el GitHub tienen la información, luego lo podemos ver en los samplers, los documents, y ahí te vienen todos los clientes que usan este framework, que son bastante conocidos. Ahora mismo no te sé decir ninguna memoria, luego si queréis lo vemos, pero sí que lo usan empresas punteras, ¿vale? Vale, nos hemos quedado en la carpeta. A ver. ¿De acuerdo lo descargas, no? Sí. ¿Es solo para probarlo en local, no? Exacto, no es... No es... Lo he descargado aquí, no es un clonado, un repositorio, ni nada de eso. Te genera una especie de prueba de concepto con todo lo que tú seleccionas, ¿no? Exacto. Para calzarrear ahí en vivo. Sí, y ya digo, bueno, estoy haciendo yo una especie de proyectillo ahí de pruebas y tal, para ver lo fuerte que se puede, y de momento es brutal, y la velocidad que tiene, y hay... Solo hay una cosa que luego, cuando lleguemos, no me gusta mucho, me parece bastante enrevesada el unit of work que tiene montado, porque hace como unas plantillas, lo vais a ver, él, él, mediante templates, todas las entidades que tú le montas, te monta el CRUD, ¿vale? Por reflexión, lo que hace es montarte el GET, el POS, el tal... Entonces, ¿qué haces tú en el unit of work? Cuando llega al hacer la inserción del repositorio, pues llega y hay que hacer un montón de... Al crear tu clase de modelo, tienes que heredar de no sé cuántas clases para que lo haga, y luego crear unas clases estáticas. Yo, de momento, en los ejemplos que estoy haciendo, lo que hago es inyecto el repositorio, ¿vale? Y hago un save changes, y de momento estoy operando así, porque aún estoy por ver si voy a comprarles esa forma de interaccionar con los modelos. Pero bueno, en cuanto veamos el proyecto, vas a ver cómo... A ver dónde... Yo podría mejor tener otro sabor de la parte del modelo, y aprovecharse la parte de la vista, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Aunque ya te viene montado. Yo creo que no ha bajado, voy a volver a darle, porque creo que no ha bajado el... El proyecto con el front. A ver. Más que nada, porque si estáis viendo aquí, no es porque me lo inventes. Está el proyecto de ASP.NET Core, que no sé por qué no le han cambiado el nombre todavía, pero no es ASP.NET Core, que es NET6. Entonces, dentro de esto, tenemos los test, porque te monta test, puedes hacer el container, puedes hacer... Pero yo creo que no me ha bajado el proyecto que yo le he pedido. Eso ya es un punto a su favor. Si ya te lo ha bajado con test, por pequeños que sean, por lo menos te lo ha montado. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a borrar el perrete punky. Bueno, pues entiendo que sea el test del CRUD, ¿no? Porque no hay... No, el test, es que claro, tú date cuenta que él ya te monta todo. Todos los CRUDs de el... ¿Te monta con una cantidad de ejemplo o algo así? No, de ejemplo no. Es que él ya te monta todo lo que tiene que ver con usuarios, con roles, con páginas, con... Entonces, todo eso te lo monta de base. Entonces, claro, eso ya viene con su CRUD y viene con su todo. Entonces, ¿qué son los test? Pues los test de la aplicación, de integración, de cómo inserta un rol, de cómo inserta un usuario, de cómo... Simplemente ya es integrar tu negocio dentro de esta template. Exacto. Exacto. Yo siempre los test para dar en las narices a los funcionales con sus pruebas. Es así. Vale. Y le doy aquí. Pues vamos a ver. Es que ya os digo que no ha bajado el... No creo, no creo. A ver. A ver. Aquí. Esto vamos a cerrarlo. Twitch directos. Vamos allá. A ver si está lo ha bajado. A ver si van a tener ahora un bajo. No, mira. Aquí está. Mira. ASP.NET Core y React.js. ¿Vale? Si nosotros ahora simplemente abrimos el Visual Studio. Vamos a hacerlo con el 22. Porque hacerlo con el preview sería un poco jarto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Esta es la que viene. Eso ya es jugársela ya. Vale. Si os dais cuenta, no sé cómo lo estáis viendo de grande. Sí. ¿Se ve bien? Vale. Está todavía cargando las librerías y tal. Ahora vamos a analizar un poco qué tiene, qué estructura tiene la arquitectura que nos monta. Y ya digo, viene, como veis, en dos proyectos diferentes. Viene el backend por un lado, que yo lo puedo abrir con Visual Studio, y el front que yo lo voy a abrir con Visual Studio Code. O sea, que tú puedes tener un equipo de backends a un equipo de fronts y no tienen por qué pisarse. Son proyectos diferentes. Eso ya es una buena base. Sí, 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 sí. Vale. Pues aquí viene en el core. Vale. Lo que hay que hacer es, bueno, poner aquí que se ejecute el host, porque si no, aquí, como proyecto de inicio, porque si se ejecuta el core. Vale. ¿Cuál es la estructura? Pues aquí tenemos un webhost, que es un proyecto de web. Vale. Que es el que levanta el servidor, que puede ser un IES Express o puede ser un Kestrel. Vale. Lo voy a poner en Kestrel para que levante un Kestrel de Linux. Y, como veis, esto es un proyecto web de toda la vida, con su app settings, con sus controladores y tal. ¿Dónde está el truco de los controladores que dicen? Vale, si tú me has contado que vienen un montón de modelos y un montón de controladores y un montón de historias, ¿dónde están? Pues están en la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque directamente, en base a una jerarquía de carpetas, identidades que tú le creas, directamente te genera los controladores. ¿Vale? No está en la parte web. ¿Qué es lo bueno de esto? Que lo puedes meter en una librería. Lo puedes versionar con un nugget. Yo podría extraer esto de aquí y decir, este es mi proyecto de capa de aplicación, que lo meto en un nugget y lo versiono. ¿Vale? Tiene sus cosas buenas. Quiero decir, es una arquitectura que se nota que se la han currado. Pero igual ahí se les ha ido un poco, han querido meter ahí a todo otra. ¿Vale? Como podéis ver, aquí están todas las entidades que os he comentado. La configuración, la autorización, el multitenant, los roles, las sesiones y los usuarios. ¿Vale? Pues está el user, que sería la capa de servicio, pero esta capa de servicio para él, ¿vale? Es directamente lo que va a pintar luego Swagger. ¿Vale? Estos métodos de aquí son los que luego, él viendo los modelos de entrada, de salida y todo esto, son los que luego va a pintar Swagger. Por otro lado... No, mira, hay una capa de core. De hecho, tengo aquí un proyecto que tenía de prueba para ir acordándome algunas cosas. Porque, claro, entender que tú te pones con esto y yo le doy a cuatro botones y puede quedar súper bonito, que yo ahora lanzo la migración, le doy a un botón y digo, mira, pum, todo levantado. Pero, claro, en el momento que te empiezas a pegar con la arquitectura, que ver dónde tienen que ir las cosas en su sitio, cómo él quiere que vayan las cosas en ciertas carpetas o de cierta forma o heredando de ciertos objetos para que todo funcione y fluya. Entender eso, pues es leer mucho el libro que os he dado, pegarte, darle y cuesta, ¿vale? No, 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 mira, en la propia web, que es lo bueno, el libro habla sobre todo sobre el framework un poco de backend. No te habla casi nada de la parte de React, ¿vale? Porque el ASP.NET Boiler Plate lo que hace es coge, adopta a ese ABP framework, más luego mete todas sus cosas de React o de Angular o de lo que sea, ¿vale? Por eso, realmente, ese libro que os he enseñado es muy útil para desarrollar el backend, para saber cómo funciona, cómo meterle el logger, cómo meterle la caché, cómo meterle, tiene un Redis, tiene, es que es muy, es que es muy, muy bestia. Mira, aquí en Documents, ¿veis? Viene todo aquí, la introducción, los tutoriales, como veis, está la arquitectura, es una en el layer, si tú le das aquí, te viene, ¿no ves? Un DDD, ¿es un DDD? ¿Dónde? Sí, por eso, pero claro, es un DDD pensado en un monolito, tal. Ojo, la arquitectura base es un monolito, pero yo, si quiero nuevos servicios, los puedo extender como me salga de las narices, ¿vale? Exacto. Yo puedo crearme unos modelos que me genere esos servicios y esos servicios tenerlos en un contenedor por ahí y mediante un gateway, un proxy, comunicarlos, ¿vale? Entonces, coger un poco con pinzas y como veis aquí podéis ver la arquitectura, la capa de presentación, la capa de aplicación, del servicio de distribución, de dominio, de infraestructura, usa automapper, cosa que a mí personalmente no me gusta, bueno, pero sí que usa, porque tú tienes el objeto al que quieres mapear y luego tienes el objeto en el que te viene la entidad. Entonces, lo que haces con el automapper, metes los dos y magia. Bueno, a mí la magia nunca me ha... Sí, yo siempre ha sido manual mapper, quitando cuatro pareceré tonto, pero oye, cada uno tenemos nuestro... Exacto. Así es importante, la división que tiene, te lo da todo muy mascaíto, se ve ahí las DTOs, que será lo que escupa hacia arriba... Exacto. Hay mucho conocimiento, hay mucho conocimiento ya de arquitectura, de patrones, ¿no?, hecho en código. Y eso, pues sobre todo, si estás comentando, si nunca has aceptado un proyecto completo, con un montón de capas, o nunca has aceptado a una en el aire o a una orientación a dominio, creo que esto te va a ayudar muchísimo también, no solamente para hacer un proyecto, sino para formarte una parte de cada, a meterte luego en un proyecto estratégico, ¿no?, que puede ser difícil si no entiendes los conceptos, y esto solamente para desarrollar los conceptos y ahora crees que un buen adaptorio. Yo creo... Nada, es verdad, Alberto, lo que dice de que esto puede llegar a ser en la puta de la ancha, en el core framework de un proyecto grande. Claro, exacto. Lo que yo haría, o lo que yo estoy haciendo en mis Pets, en mis proyectos Pets, es cogerlo e intentar exprimirlo al máximo. ¿Por qué? Porque muchas veces no caemos en este tipo de aplicaciones, que simplemente es descargar y usarlas. O sea, no es de pago. Esto tú te lo bajas, lo usas, y seguramente tenga algún tipo de mantenimiento o de ayuda por su parte, o yo no sé cómo ganarán dinero con esto, pero tú te lo coges, lo tienes montado, exprímelo como quieras, ¿vale? Lo único que he visto un poco de pago es que había unas templates de React o de Angular, más QRash y con más módulos. Bueno, pero yo creo que es un buen proyecto de poner y ir dándole cariño, ir creciendo o ir cambiando las piezas, porque obviamente las capas vienen muy definidas. Yo no quiero esta capa o yo no quiero como hace en el repositorio esto, pues lo quito, pongo lo que yo quiera y tal, pero fíjate que he visto por ahí que tiene, bueno, usa Entity Framework, usa Dapper, en Hibernate... Yo entiendo que lo que hacemos aquí, Alberto, es crear una plantilla. Si yo mañana necesito, imagínate que mañana saca una actualización e introduce otro core, otro framework y tal, para actualizarlo, ya sería manual. O sea, ya sería mi proyecto, ¿no? Normalmente... Claro, yo entiendo que si sigues un poco con el approach que te da ASP Boiler Plate y sabiendo que lo que usa es el AVP Framework, seguramente sí, porque si luego vamos en las librerías, toda la caché, el login y tal, viene tirando de sus librerías de AVP Framework. Es decir, si sale una versión nueva, a lo mejor lo único... Claro, exacto. Igual lo único que tengo que hacer es actualizar esas librerías y estaría actualizado a lo último. Por eso es interesante. Claro, porque cuando se han separado en cada capa, pues al final la migración a la nueva versión va a ser mucho más sencillo. Exacto. Pero lo que es interesante sería, sería lo que te decía antes una persona que está visualizando el tweet, ¿no? Pues... O sea, en la fase de creación de nuestro producto, ¿nos ha ayudado en esto? Pues os prometo que lo vi y a ver dónde está... Mira aquí... Oh, no, espera. Estas son las herramientas... Pues sería cuestión de buscarlo porque sí que vi una página donde venía el típico footer... Sí, con un montón de empresas potentes, ¿vale? Será cuestión de encontrarlo. Si lo vi, es porque estará en algún lado, ¿vale? A lo mejor en samples... A ver... A ver, por ejemplo, esto es lo que no... Mucho que tiene, ¿eh? Hemos... Algunos que otros hemos hecho todos los proyectos con menos... ¡Buah! Con mucho menos. Con menos conocimiento. Con menos conocimiento, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo, creo que aprendiendo... Arquitectura y... Claro. Está muy bien, está muy bien. Yo lo veo, yo lo veo muy bien. Pero cuando te encuentras... Te encuentras con el... Con la típica persona que ya viene con la tecnología implantada y dices tú... Bueno, pues es que a lo mejor hay que explorar otras opciones. Pues le das ambas opciones. Le puedes plantar la aplicación en React o la aplicación en Angular. Y aquí en dos clics lo tienes en ambas versiones. Exacto. Entonces, lo que... Lo que voy a hacer... También hay que tener... A ver... 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 Si te cambia solamente el pro... O cambia más cosas, ¿no? Eh... No... No lo he probado. Yo entiendo que, por ejemplo, la... La de Angular tiene que ser igual. Porque realmente... Es un backend que está totalmente... Eh... Descolocado. Bueno... Está totalmente... Desunido de lo que es el frontal. Pero sin embargo, si ya nos vamos a la parte de MVC, que hay un... Hay un proyecto que te genera el MVC con la Razor. Yo entiendo que ahí... Ahí ya tiene que estar más acoplado. Porque el modelo... Aunque... Aunque intente tirar de un controlador. Pero sí que... Entiendo que irá embebido. Pero yo entiendo que si... El de Vue, el de Angular y el de React... Tienen que ser... Lo que es el backend... Primos hermanos. Vale... Entonces aquí... Lo que voy a hacer es quitar este... ¿Vale? Para reutilizarla... Lo que voy a hacer esto es una... Bueno... Porque al final... Los que vienen aprendiendo... Este framework de cores... Luego pueden pasar de un tipo de proyecto a otro... O los equipos que pueden mantener... Es un equipo de backend... Que siga trabajando con la misma estructura... Y luego... Diferentes de equipos de cores... Que trabajan más aplicadas... En cada una de las tecnologías. Exacto... Exacto... Es la idea... Entonces... Aquí lo que tengo es una base de datos... En local... ¿Vale? Porque lo que voy a hacer es... Coger la cadena de conexión... De... De mi SQL Server local... Lo voy a poner en el App Settings... Para poder hacer la migración... De el... Porque ya viene con todas las migraciones... Es un Code First... Entonces... Tú le... Le pones la cadena de conexión... Como vamos a ver ahora... Eh... Lanzamos el... El... El comando... Eh... Hace las migraciones... Y yo ya podría levantar... El... La aplicación... El backend... ¿Vale? Solo con eso... Con lo que... Voy a copiar... Que lo tengo aquí... Del otro proyecto... Que estoy probando... Aquí... Perretes... Lo que vamos a hacer aquí... Es... Irnos al proyecto del host... Irnos al... App Settings... Y... Aquí ya viene una conexión... Por default... ¿Vale? Que entiendo que esto va a una local DB... Pero... Por si acaso... Yo voy a poner... A mi SQL Server... Que le vamos a poner aquí... Perretes... Perretes... Nooo... Perretes... Nooo... Si os dais cuenta... Ya viene configurado con el CORS... ¿Vale? Está pensado para que... La... La aplicación que levante... En... En los puertos de React... Ya viene pensado para que... Permita... Eso... Es acceso... ¿Vale? Esas peticiones... Y luego... Como podéis ver... Esto... Esto luego me vais a atacar y tal... Pero bueno... Es... Ya creado para el... El JWT... El Beader Token... Porque ya viene con su autentificación... Y su autorización... Entonces... Aquí tú puedes cambiarle los valores... El ISU... El AUDIENCE... Lo que quieras... ¿Vale? Entonces... Ya viene configurado para que... Para lo que vais a ver... Que yo ahora me voy... Aquí a la consola del administrador de paquetes... Selecciono el proyecto de Entity Framework... Y vamos a hacer un... Update... Un... Update de Database... Me parece genial para afianzar conceptos... Porque nos encontramos cada día más con gente que conoce una tecnología... Pero no conoce patrones... ¿No ves? Esto que está haciendo... Está... Ahora va a compilar... Esto es un Code First de manual... Aquí no estamos viendo nada raro... Si vamos aquí al proyecto del Entity Framework Core... Aquí vienen todas las migraciones de todas las versiones que ha ido avanzando de este framework... Y si vemos aquí en la consola de administración de paquetes... Ya vemos... Que me ha generado... Que me ha lanzado todas estas migraciones... Si vamos a la base de datos... Y actualizamos esto... Ya tiene que estar mi base de datos perretes... Con... El diagrama de la base de datos... Todos los objetos de... Eh... Storage... De user... De... De todo... ¿Vale? Ya viene con su... Estructura... Y tal... Entonces... Si yo era levantar a este proyecto... El perrete Spunkies... Y lo levanto... Pues... Mmm... Si no hay ningún problema... Que obviamente en directo pueden pasar estas cosas... Si no hay ningún problema... Se tiene que levantar un navegador web... Con Swagger... Y todos los métodos... Con la autentificación... Configurada... Míralo... Esto no puede ser... Esto está grabado... Esto está grabado... Hombre... Yo... Yo... Yo puedo garantizar que hoy es miércoles a las 5 de la tarde... O sea... Yo... Yo lo puedo garantizar... ¿Vale? Entonces... Aquí tenéis... Como podéis ver... Y esto... Ya viene con su modelo... Con su todo... ¿Vale? Entonces... ¿Qué hemos tardado en levantar el backend de momento? 15 minutos... Porque... Llevamos de chachara aquí... Media hora... Pero lo que es... No, no... Chachara... Lo que es tocar... Bien poco... Entonces... Ya tendríamos por un lado... El... El backend... Pero ahora lo que tenemos que hacer es levantar el frontal... ¿Vale? Es importante... Has levantado un backend en 15 minutos... Pero es un backend... Siguiendo una serie de patrones claros y concisos... Un backend muy robusto... No... Sí... Una vomitada de código... No, no, no... Con esto de frente a base de datos... Exacto... Ya digo que viene con sus códigos... Sus capas de aplicación... Su capa de core... En el core aquí tendrías... Pues toda la parte del dominio de la aplicación... Con su capa de acceso a datos... Con sus migraciones... Muy importante... Porque... Yo en la aplicación que estoy haciendo... Aquí hay un SID... ¿Vale? Entonces tú puedes configurar aquí un SID... Por ejemplo... Yo me creo mi entidad PRT... Y yo puedo hacer... Que para no tener que estar lanzando un test... O lo que sea... Yo me genero aquí... En... En mi clase de estática... Como inyecta el contexto... Que cuando arranca la aplicación... Él comprueba si tiene datos o no la aplicación... Y que... Meta datos... Eso cada vez que arranca la aplicación... ¿Qué pasa? Que yo como... Como programador backend... Tengo la ventaja de que... Si yo quiero tener un entorno de pruebas... Como yo estoy en local... Y me quiero meter... Cuando arranque la aplicación... Y mediante un flag de... Estoy en desarrollo... Me mete 100 clientes... 100 PRT... 27 tal... Y cada vez que levanta la aplicación... Me está creando un entorno de prueba... Con el cual yo puedo... Pues... Tirar millas... Y no dependo... De los desarrolladores de frontend... Pues que acaben su trabajo... Yo puedo terminar mi backend... Y... Y... Probarlo... ¿Vale? Porque eso se suele hacer mucho con los tests... Pero claro... No dejan de ser test... Un test... Si nos... Si nos vamos a lo que es la definición de test... Tiene que tener... Una preparación... Una ejecución... Un assert... Y luego... Limpiar... O sea... No puede... Lanzando test... No podemos dejar mierda en la base de datos... Esto lo que hace es... Que tú te metes... Los datos que tú quieres... Para... Oye... Pues para... Porque quiero probar... Usuarios... Quiero probar lo que sea... ¿Vale? Lo digo porque... A mí... Me está sirviendo de mucho... Porque yo... Cada entidad que hago... La pruebo... Las referencias que tiene... Las dependencias que tiene... Me chista... Oye... Aquí le ha metido un 1n... Y realmente está esperando un nn... Ah... Es verdad... Pues tengo que... Esas cosas... Pues... Ya desde la base... Te ayudan... ¿Vale? Entonces... Si abrimos... Abrimos el folder... Donde tenemos... Donde hemos guardado el... Que es... Twitch... Directox... Directox... Pues a ver... Directox... Vale... Pues... Trust... Vale... Pues aquí tenemos... Nuestro amigo... React... ¿Y por qué utilizas Visual Studio Code? Más de uno se lo preguntará... Oye... No... Pues... Son... La pregunta es... ¿Por qué no uso siempre Code? Pues... La... El reto que me hice... Realmente fue... Abrirme... Con Visual Studio Code... Tanto la parte de... De la solución... Como la parte de React... Pero claro... Empecé ya... Que te tienes que crear la solución a mano... Que tienes que lanzar las compilaciones a mano... Que tienes que crearte los proyectos... Y las dependencias... A mano... Y ya dije... Visual Studio... ¿Sabes? Yo... Yo... De este enfoque... ¿No? Que diga... Yo utilizar Visual Studio... Para la parte de Backer... Y... Para la parte de... De Front... Con Real Capital... Que parece que... Los componentes... Además... Que vas a tener en el día... Pues se van a facilitar mucho... El poder de curar... Y trabajar... Y estamos cerca... De... 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 Son herramientas distintas... Porque son... Mundos completamente distintos... Son realistas... ¿Eh? Utilizar un martillo para todo... A mí no me gusta... No... Y que... Lo que nos da... La ventaja que nos da Visual Studio Code... Es... La cantidad de extensiones... Y de plugins... Que le pueden meter... Oye... Pues él te viene de base... Y le he metido los... En la extensión de los iconos... Y los colorines... El que me haga el... El IntelliSense de React... Cuando voy escribiendo... El que me encanta las... Oye... Pues poco a poco... Pues tú le metes lo que quieras... ¿Vale? Entonces... Eh... Yo creo que para... Para Front... Este editor es... Espectacular... Espectacular... Es un editor que... Luego... Dijeron... La utilidad... Y cómo funciona... La secas... Los procesos rápidos... Está mucho... Ahora va a un front... A lo otro que es... Está mucho más... Más... Más familiarizado... Por ese tipo de herramientas... ¿No? Que tenemos muchas estudios... Entonces... Como va a tardar un rato... O al menos... Creo recordar... Porque ahora... Desde la... Cargando... Mmm... Recapitulando... Hemos cargado simplemente... Visual Studio Code... La carpeta... Con el código que nos ha descargado... Del... Del framework... Del ASP Boiler Play... No hemos hecho de momento nada más... Hemos entrado en Visual Studio Code... Y estamos aquí en la carpeta... Entonces... Vamos a ver si tenemos... Primero... Importante... Si no tenéis Node... Exacto... Si no tenéis Node instalado... Instalaros Node... La última versión... La LTS... Siempre... Como aquí vemos... Yo sí que tengo Node... Pues lo primero que vamos a hacer... Es un... NPM install... Esto lo que hace es... Ir al Package... Ver todos los módulos que tiene... El... Que necesita la aplicación... Y descargarlos... Esto seguramente... O creo recordar... Que da error... Porque unas versiones... Están deprecadas con otras... Y todo el rollo... ¿Qué hay que hacer si te das error? Que es lo que me acabo de dar... Pues hay que hacer un... NPM... Install Force... NPM... Install... Creo que lo pone por aquí... Si me hallo... Con Force... Te dice... Oye... Que es que hay conflictos... Y hay movidas... Pero usa Force... Y te lo arreglo... Vale... Pues... No lo uso... No lo uso... Sí... A ver... Esto... Esto... Así me va bien... Con los proyectos... Esto lo que hace es... Pues... Intenta equilibrar... Las... Las... Para que todas estén... Estén en las versiones... Que sean compatibles unas con otras... Si no funcionara esto... Aún habría... Otro comando más... Que creo que no hace falta... Que es... Una especie de... NPM... Audit... No sé qué... Entonces lo que hace ya es... Intentar... Esas librerías... Que te están dando guerra... Pues... Bajarlas de versión... O... Hacerles un downgrade... O cosas... Para que... La aplicación... Se pueda levantar... Creo que no hacía falta... Y con esto... Creo que era suficiente... Para... Para... Para que se levante... El... 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 El SPA... O no... Espérate... O sí... Espera... Creo que sí... Lo que está diciendo es que tiene algunas vulnerabilidades... Pero... Yo... Voy a lanzarme un poco a la piscina... Voy a hacer un NPM Start... Pregunta típica en estos casos... ¿Qué es un SPA? Un SPA es un Single Application... Sí... No... Single Page... Single Page Application... Es... Que... Antes... Y... Y el abuelo Alejandro Almeida... Será el que más lo haya visto... Muchas gracias... Que... Que trabajaba con SPX y cosas de estas... Antes... ¿Para qué? ¿Para qué? Y voy a continuar a revelar algo... Ya que estamos aquí en directo... Un portal de éxito... ADSG.com.net... Más de 14 millones, ¿no? De usuarios a las de hoy... Esto lo desarrollé en el año 99... En ASP 3.0... ¿Veis? ¿Veis como...? ¡Oh! Para el error de la audiencia... Luego se ha solido... El framework que se utilizó al principio... Había en aquella época... Un poquito antes del primer punto net... Y... Antes de pasar al ASP.net... Sí, 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 sí... Pues... Que yo cuando veo frameworks de ahora... Me acuerdo mucho, ¿eh? Sí, la... Pero claro... A lo que decía David... Pues... ¿Qué es un SPA? Pues que... Todo el contenido de las páginas... Se cargan en la misma página... Por eso es single... Es la misma página... Entonces dirás... Bueno, pero yo... Yo cambio... Yo le doy un botón... Y me cambia... La URL... Y entonces me cargo otra página... Te simula... Que te carga la página... Pero todo va sobre la misma página... Ahí entra... Con el mismo DOM... Tú tienes un conjunto de elementos... En tu navegador... Elementos DOM... Elementos de dinámica... De tu página web... De tu página web... De la misma página... De tu navegador... Y la idea es que... Antes estaba script... Hacer llamadas a los objetos que tienes... DOM... Y ir cambiando... En tiempo real... En esos objetos... Para que te dé la sensación... De que estás cambiando componentes... O cambiando páginas... Cuando realmente... Si es en el mismo DOM... Que estás cambiando esos objetos... En tiempo real... Exacto... Y no tienes que estar ahí... Picando... Comandos de JavaScript... Por debajo... O bajo nivel... Sino que haces... Pues lo que hagan... El componente virtual... Y luego que el componente ya... Por debajo... Haga toda la contraria necesaria... Para acercar al DOM... Y no tienes que estar actualizando... Claro... Actualmente... Para que la gente... Más... Más joven... Sepa más o menos... Lo que hacía el proceso... Es... Yo... Hacía una petición... Que veo una página... Y el servidor... Te devolvía... La página entera... Al cliente... Y lo que se hacía era... Repintar... De nuevo... La página entera... Ahora... Va con hilos... Y llamadas asíncronas... Es decir... Yo... Si... En tiempo real... Yo le doy a un botón... De añadir en un... En un e-commerce... Un producto... Aparece... Arriba... El simbolito... De que se ha añadido un producto al carrito... Y eso son llamadas... Que son asíncronas... Van al servidor... Dar un respuesta al cliente... Y el cliente es capaz de pintarlo... Solo esa parte... ¿Vale? No la página entera... Antes... Para pintar solo un numerito... O cambiar la hora... Había que repintar la página... O... Empezar a usar el Ajax Async... ¿Te acuerdas tú del Ajax Async? Sí... ¡Guau! Mira... Los pelos de punta... Los pelos de punta... Sí... Trabajar con varias veces en memoria... Estaba de decir... Por ejemplo... Actualizar el carrito... Y ese tipo de cosas... Porque cuando ya vas a una página nueva... Realmente tienes que volver a parar la página entera... Pero manteniendo las variables que tienes en la página anterior... Exacto... Te obliga a trabajar programáticamente de una forma muy ligada a la backend... Tienes que trabajar de una manera que estás muy ligada... Muy en contacto con el backend... Esta nueva forma de programar... Como dice Alberto... Se basa todo en peticiones... Que tú lanzas a un backend... Y que te responde en tiempo real... Generalmente protocolo REST... Y tú sencillamente lo que vas a hacer es... Todo... Todo pintando en tu objeto HTML... En tu documento HTML... Exacto... Que está cargando toda la página... Diciéndole a backend... Cómo tiene que pintar la página... Ya el gobierno es tuyo... Ya el Promer es el que decide... Que se va a pintar... Cómo se va a pintar... Y puede desacoplar completamente su aplicativo... Y que la llamada... Al backend... Que se la resuelva... Desde... Ahí está... Pues... Mira ahí... Dime... ¿Sabemos que... Por ejemplo... Que compilador utiliza... Entonces... Sabemos... ¿Qué te diga? Si utilizamos Babel... Por ejemplo... Para compilar... Está utilizando... Utiliza... Sí que lo pone en la página de... De documentación... La recetita esta... De si es... Webpack... Babel... Sí... Lo... 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 En la documentación... Sí que viene... El... Dentro... En el libro que os he... Mandado... Está más dedicado a la parte de backend... Pero la parte de... ASP... Joder... No sé... Si yo quiero saber... En el día... Si tenemos... Si tenemos... Si tenemos... En la información de la cadena de herramientas... Entonces... Si sabemos... Que gestor de... De paquetes... Estilizamos... Bueno... Ya lo hemos visto... Que es NPM... Si estoy utilizando... Por ejemplo... Webpack... Para compilar... Para paquetar... ¿No? Sí... Webpack... Sí... Era Webpack... Sí que venía... En el... Es Double... Webpack... Y NPM... ¿No? Es la receta clásica... Exacto... Viene con el... Con el... Con lo más típico... De hecho... Tú aquí en la página de documentación... Lo que te viene es... No ves... Esta es la Startup Page... Que creo que esta es la de MVP... La de... Joder... La NBC... Aquí viene con la SP Net Core... Y los Samples... A ver... Event... Cuestions... El Odata... Venía... O sea... En la documentación... Sí que venía... O en los tutoriales... Sí que venía... Todo lo que tiene... La arquitectura de React... ¿No? Es el premio de React... Que está utilizando... Sí... Ahora mismo no lo encuentro... Pero sí... Sí... Sí que... Sí que venía... O sea... En el libro... Es el libro sobre la documentación... De tal web... Claramente es un recopilatorio... ¿No? Un mejor estructurado... Más sencillo... De todo lo que viene de la web... Sí... Sí... A ver... Yo la... Hay que diferenciar... Esto es documentación... De ASP Net Boiler Plate... Que usa el framework de AVP... Y lo otro es un libro... Del framework AVP... ¿Vale? Entonces hay que diferenciar... Aquí te cuenta... Pues como... Cómo conecta el React con... O el frontal con el backend... Cuáles son los módulos... Porque hay módulos aparte... Pero no tienes que ir a la web... ¿No? Porque entiendes que esto... Ya le toca a la gente de ASP Net Boiler... ¿No? Sí... Exacto... Como puedes ver... Ya me ha levantado... Esto es mi local... Y... El... En la página web... También viene que la clave de inicio... Es admin... 123... Q-V-E... Viene en la página... No estoy hackeando nada... Y le doy a... Entrar... ¿Ves? Sí... Y en menos de una hora... Y con charla incluida... Hemos levantado un aplicativo... Es multi-tenant... Que decir... Para que veáis que esto funciona... Yo aquí le digo... Voy a añadir un tenant... Vale... Tenancy name... Perretes... Es que utiliza... Un framework también... Por eso te digo que React... Dentro de React... No utiliza... Los componentes de React... Utiliza otro framework... Que... Que no sé cómo se llama... Que está chulísimo... Y... Y tiene unas animaciones... Buenísimas... O sea... Vamos a ver... Perrete... Arroba... Perrete... Punto con... Y... Es activo... No sé si te viene la... La default... Le doy ok... Tenancy name... Ah, vale... Que es que es el nombre Perretes... Vale... Y... Y aquí en... En el action... Lo quiero borrar... Lo quiero tal... Los usuarios... Vale... Pues ya viene el usuario que te crea de base... Pero yo os puedo crear a vosotros usuarios... Ya viene con su gestor... De usuarios... De roles... ¿Quieres un role admin? ¿Quieres que tal usuario tenga el role editor? ¿Quieres que tal...? Esto ya viene incorporado... Con su... Yo creo que también está muy bien... Que el que venga se acabado... Porque incluso siquiera coge una plantilla... Desde por ahí... Que tenga real... Y le quieres meter este papel... ¿No? O sea... También lo podría servir... ¿No? Pero es que para... Para que veáis... Esperad... Que veáis que no estoy... Por ejemplo... ¿En qué? El... El... User... Vamos a crear un usuario... Mira... Si lo pongo aquí el punto de interrupción... Y no más usuarios... Venga... Mmm... 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 Vale... Y es activo... Y aquí... Los roles que... De momento... Pues porque solo tengo... El... 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 Le doy a ok... Y... Está aquí parado... En vivo y en directo... O sea... No... Porque... A ver... Hay... 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 Hay gente que os puede intentar engañar... Y vender una template... Que viene todo hardcodeado... Entonces... Eh... No... No llegarían un comeback... ¿No? Pero aquí... Aquí lo que estamos viendo... Es que... Es que... He conectado un React... Como veis... Dos comandos... Ya viene todo... Eh... Conectado... Configurado... Con su course... Eh... Aquí la gente igual no sabe lo difícil que es configurar un course... Y el por saco que da... Cuando tú empiezas a hacer peticiones de un frontal a un backend... Y que no... Y que refuse... Y que refuse... Y que... Pues aquí es que... Pues decía... Pues decía que no es ninguna tontería el tener un... O sea... Utilizar esto incluso para con una plantilla... Un template ya hecho de React... Completo... Con un 80% de la capa de presentación... Y sencillamente... Utilizarlo aquí... Con todo este esquema que tenemos de paquete... Y estas conexiones ya hechas... Y sencillamente... Cambiar la carpeta del proyecto... ¿No? Por la de la plantilla... Y mapear un poco las entidades... Pero... Pero le veo... Le veo... Le veo mucho sentido... Entonces... La plantilla en sí... Al tener el esqueleto... Exacto... 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 Y lo bueno es que... No es que... No es que... No es que... Y que... Y que lo... Lo bueno es que luego te explica... Que si tú... Quieres... Imagínate que queremos meter un modelo... Una entidad de base de datos perrete... Imagínate que queremos... Pues tú si hereda de... De la interfaz que ellos te dicen... ¿Vale? Tú luego lo montas aquí en el... El Entity Framework... En el contexto... En el context... Aquí... Tú aquí... Defines tu... Tu modelo... Tu entidad... El modelo lo puedes poner donde quieras... Que herede de la interfaz que te dicen ellos... Que tiene que heredar... Para que... Para que luego... Sepa montarte todo el CRUD... Automáticamente... Y... Y ya estaría... ¿Vale? Voy a ver... Si veo para no perder el tiempo... Leyéndola esta... Voy a ver dónde lo hice... Y si queréis... Hacemos un ejemplo de crear una entidad... En... Y ver cómo se hace la migración... Y ver cómo se ha creado una tabla... En la cual yo puedo meter un SID... ¿Vale? A ver... ¿Vale? Y esto está... ¿Vale? En Entities... ¿Vale? Vamos a crear en Entities... Aquí... Por ejemplo... En el proyecto de Entity Framework Core... Vamos a crear nuestra entidad... Vamos a crear... Voy a parar esto... Porque si no... No me va a dejar... Vamos a crear nuestras entidades... Yo creo que un buen sitio... De momento de entrada... Para tener entidades... De base de datos... Puede ser... Aquí... Porque... No lo vamos a tener de momento... En la capa de aplicación de servicio... Ni en la capa de dominio... Es una entidad... Nuestra... Que vamos a tener... Que va a ser... Por ejemplo... Perretes... O... Como queramos llamar... ¿Vale? Por ejemplo... Entities... Aquí vamos a crear una clase... Que va a ser... Perrete... Como es una entidad... Perrete... Entity... Y... Esto... Si queremos que... Si queremos que luego lo haga bien... Necesitamos que... Que sea público... Y... Esto le vamos a decir... Por... El... Aquí... ToTable... Utilizando... Directamente... La Fluent API... De Entity Framework... ¿Vale? Se puede usar... La Fluent API... La Data Notations... ¿Vale? Vamos a decirle... Que nombre va a tener... Que... Habrá que... Importarlo... Con... ToTable, ¿no? ToTable... ToTable... Lo ves mejor que yo, David... Aquí... Hay mayúsculas... Perretes... Importamos... Vale... ¿Y qué va a tener perretes? Para no liarla mucho... Pues venga... Esto... Es una de las cosas que hace el Framework... Mira... Yo le digo... Que la Entidad... La Entidad... La Entity... Va a tener una clave... Que yo le diga... Un GUID... Un INT... Un LONG... ¿Vale? Él se encarga... Yo no hace falta que yo le meta... En mi modelo... Un... Una propiedad... Eh... Id... Esto me lo va a meter... Él ya... Con el tipo de dato que yo le pase por aquí... Esto es parte del Framework... ¿Vale? Esto no es .NET... Es la forma que esta gente tiene de... Oye... Voy a definir mi Entidad... Y voy a pasarle... Heredando de la clase Entity... El tipo de dato que va a tener... ¿Vale? Por ejemplo... Un entero... Public String... Name... Y... Yo que sé... Public String... ¿Qué queréis? Que le ponga... Al PRT... Edad... Un INT... No me sales... Ahí... Vale... Aquí ya tengo por un lado... Mi Entidad... ¿Vale? La PRT Entity... Si yo me voy... Al contexto... Aquí... Voy a crear mi... Voy a definir mi contexto... Para... Al inyectar el contexto... Que tenga mi clase... PRT Entity... ¿Vale? Debeset... Y... Como hemos llamado... Al... 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 Perrete... 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 ¿Vale? Hemos... Con este... Con este paso... Hemos añadido... Hemos añadido a nuestro contexto... Nuestra entidad... ¿Vale? Y nuestra entidad... Que es... Que es PRT Entity... Solo con esto... Ya hemos añadido... Eh... ¿Qué es lo que decía antes... Para ver que esto funciona? Si nosotros nos vamos... Ahora al SID... Aquí... Al SID... Y por ejemplo... Nos copiamos... Yo que sé... Eh... Creo que con este... Nos copiamos uno... Y ya está... Lo ponemos aquí... Perrete... Sí... Vamos a cambiar... A SID... Post... No está en el post... Este es el constructor... Y... Create... Perrete... ¿Qué hace esto? En el context... Ahora vamos a tener nuestro perrete... Y esto lo... De hecho... Esto lo vamos a pasar... Y vamos directamente... A crear un perrete... Y ya está... New PRT Entity... Que se va a llamar... Name... ¿Cómo se llama? ¿Punky? ¿Y qué edad tiene... ¿Punky? Cuatro añetes... Cuatro añetes... Ya tenemos un punky... De color gris... Bueno... El negro gris... Blanco, negro, gris... Y... Camilita... Y... Te camilita... Bueno... De momento... Hemos puesto el nombre de edad... No... No abuses... Vale... En el crear perrete... ¿Y qué vamos a hacer? En el context... Context... Perrete... Add... Perrete... Uy... Se me ha ido aquí... Add... Claro... Menos poniendo así... Es que mira que soy vago... Mira que soy vago... A ver... Context... De hecho el perrete... Seed... Y... Aquí donde... En el Seed Helper... Que es en el que llama... A todos los... A todas las inicial... Inicializaciones... Le pasamos el context... Y le decimos que... Create... Esto que va a hacer... En el perrete... Pues va a llamar... A create... Pero create... Va a llamar a la clase privada... De crear el perrete... ¿Cuándo? Cuando se ejecute... La aplicación por primera vez... ¿Vale? Entonces... Esto... Esto lo va a hacer... Ahora mismo siempre... Porque si... En la clase que nos hemos... Copiado... Si que hace una comprobación... Si que comprueba... Si... Punky Multitenance... No es igual a null... Entonces me... Metes todos estos... También puedes controlarlo... En plan... Oye... Si ya tiene datos... No voy a meter datos... ¿Vale? Yo en el ejemplo... En el ejemplo que me he creado... He pasado esa comprobación... Cada vez que entre... Va a hacer una inserción... De un... De... Punky... Y un perrete nuevo... ¿Vale? Entonces... ¿Cómo vemos que esto funciona? Primero vamos a ponerle aquí... Un punto de interrupción... ¿Por qué? Porque esto va a ir aquí... Cuando arranque la aplicación... Y esto te va a tener automáticamente... La tabla en base de datos... Ah... Ahí la has dado... Espérate... Espérate... ¿Qué... ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? La migración... Tenemos que hacer un add... Migration... De... Eh... Le decimos... Yo que sé... Eh... Add... Perrete... Entity... Bien visto, David... Ahí habría cascado... ¿Qué nos habría dicho... Si llegó a seguir ejecutando? Que él no tiene ninguna tabla... Que se llame perrete... ¿Vale? Correcto... Entonces... Ahora... He creado la migración... Esa migración... Si os dais cuenta... Estamos haciendo nuestro propio negocio... Dentro de la base... Que nos han dado ellos... Hemos creado una entidad perrete... Creamos nuestras migraciones... Creamos nuestra estructura de datos... Servicios... Dominio... Tenemos una base... Y a partir de esa base... Oye... Tiramos millas... Si vemos en las migraciones... Que están aquí en Migration... Si os dais cuenta... La última es la mía... La ad perrete... Y cuando lancéis la migración... Lo que va a ver es que la última migración... Que tiene hecha es esta... Y solo va a aplicar mi última... Que es esta... Yo puedo subir y bajar de migraciones... Entonces... Update Database... Y que va a hacer... Va a crear mi tabla perrete... Lo vamos a ver ahora... Muy bien... Entonces... Si nos vamos a la base de datos... Y... Refrescamos... Las tablas... Tenemos mi tabla perretes... Y que va a tener perretes... Va a tener tres campos... Un ID... Que es el entero... Que yo le he pasado... En la definición de mi modelo... De mi entidad... Y el nombre y la edad... Bueno... No, no, no... De momento perfecto no... ¿Por qué no... He aplicado... He aplicado... La migración... Pero no he ejecutado la aplicación... Con lo que no se ha insertado nada... Hasta aquí de momento bien... De momento bien... Que nos ha creado... La tabla con la migración... Y los campos que esperábamos... ¿Vale? Hasta ahora bien... Pero ahora cuando arranque la aplicación... Es cuando se nos va a parar... Aquí... Porque sí que va a hacer... El crear de perrete... ¿Ves? Se ha parado aquí... Y... Si le damos a continuar... Se levanta su aguer... Porque realmente lo que se está haciendo... Es levantándose la aplicación... Pero si ahora vamos a la base de datos... Ya sí que vamos a tener un perrete... Ahí lo tienes... Pues imagínate... Imagínate que yo quiero... Cargar de golpe... Y ya no digo como prueba... Digo... Imagínate una web... Donde yo tenga que cargar 200 países... Y los 200 países... Son... Así... O sea... No... No... No se crean todos los días un país... Ni se destruye un país... Entonces... Imaginar que yo quiero cargar... Mis datos... Bases... De esta forma... Datos maestros normalmente... ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú que puedes hacer... Tú puedes crear una pipeline de Azure DevOps... En el cual... Te creas un script... De ejecución... Cuando tú haces un update... O lo que sea... Y que se carguen todos esos datos... En la tabla... Pero... Oye... No es mucho más fácil que yo... Mande esto a producción... Y que cuando se ejecute por primera vez... Ya tenga mis datos bases cargados... Y no me tenga que preocupar de nada... Los bases... Oye... Los lenguajes... Son... Yo voy a manejar español... No sé qué... No sé... Obviamente tú puedes tenerlo... Un gestor de lenguajes... Pero de base... A mí me han metido ya... Lo que yo necesito... Para poder trabajar... Y que la web funcione... ¿Vale? Y sobre todo... Lo tienes todo centralizado... Desde código... Y desde Visual Studio... O Visual Studio Code... En este caso... Exacto... ¿Cómo se va a hacer? Pues Visual Studio... Exacto... La base de datos la estoy mostrando... Para que... Para que se vea... Pero realmente todo esto... Podría ser transparente... Exacto... Exacto... Es para... Para que veáis lo fácil que es... Cuando más o menos se sabe dónde ir... Y de qué forma... Crear... Hemos creado nuestra entidad... Nuestra entidad... En vez de PRT... Pues podría ser... Algo de negocio... De hecho... Tú puedes crearte varias entidades... ¿Hm? 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 Ha quedado... Ha quedado súper claro... Y además... Súper sencillo... Súper rápido... Y... Y lo que comentas... ¿No? Te dejó la sección del código... Y no lo migra... A otra... Claro... Por eso te digo que ya... El siguiente directo... Pues es... Cogemos esto... Y nos creamos... Subimos este código a Azure DevOps... Creamos nuestro repositorio... Creamos nuestros pipelines... Explicamos lo que es una PR... Podemos hacer una especie de... De demo de... Yo subo... Y tú me apruebas una PR... Un poco de... Un poco de... Lo que sería un... Un escenario real... En un equipo de desarrollo... Y un... Yo no te lo apruebo... Por eso... Por eso... Es aprobador opcional... Siempre... Claro... Ahí... Ahí... Ahí te ha pillado... Ahí te ha pillado David... David ya le conoce... Me tiene puesto opcional... Oye... Cambiando de tema... ¿Cómo compila tu PC de rápido? ¿Cómo se nota? Va... Va... Yo he dado mi billete... Cuando le das a compilar... Huele a billete quemado... ¿Sabes? Sí... ¿Cómo se nota que yo he rotado por los jóvenes de la Cripto, no? De Cripto Pro... Cripto Pro acaba de comprar... De comprar a Cripto... Sí... Sí... La verdad es que... Que está muy... El ordenador este va de maravilla... Se nota que... Que escupe las pantallas que no veas... Entonces... Eh... Y simplemente para que veáis... Lo sencillo... Ya para acabar... Porque tampoco quiero que sea esto... Es... Hemos visto lo sencillo que es... Modificar algo... En el backend... O meter nuestra entidad... Hemos creado... Hemos hecho incluso una inserción... O sea... Nuestro contexto... Nuestro servicio... Y... Y lo hemos añadido... Y ha creado... Ese... Ese ad... Gracias Ricky... Por suscribirte a... Con nosotros... Eh... Ya... Ya sé que no son los mejores... Los mejores invitados para tener... Pero bueno... Jejeje... No, que no... Que como podrás ver... Son... Son todos unos cracks... Y... Y... Y bueno... Simplemente lo que... Ya hemos visto lo sencillo... Entre comillas... ¿Vale? Eh... Porque... Esto es... El pico del... Del... Del iceberg... Eh... Imaginaros... Que nuestro... Bueno... Que se pueden hacer... Ojo... Yo lo que voy a decir ahora... Se puede hacer completamente... Porque es lo que estoy haciendo en mi proyecto PET... Imaginemos que queremos meter una Redis caché... Porque yo tengo un montón de datos cargados... Masivamente... Y no... Y no quiero que esté cargando todo el rato... Eh... Eh... Pues eso... O cuando se vaya a reiniciar la aplicación en un despliegue... Que pierda parte de esa caché... Eh... Login... Tiene un service... Tiene... Bueno... Tiene webhooks... Configurados... Eh... Eh... Eventos... O sea... Que dispara eventos directamente... Cuando se cumplen unas condiciones... O sea... Por eso digo que... Lo que es montar... El backend... Como lo hemos montado... Y... Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba... Porque vamos a crear una... Una página... De cero... No vamos a hacer nada con ella... Pero... Para que veáis cómo funciona... O cómo puedo crear mi página... Para luego ir... Montando nuestros... Nuestro... Nuestros módulos... O nuestro negocio... ¿Vale? Y así de paso repasamos un poquito... Cuál es la estructura... Del proyecto de React... ¿Vale? Porque no hemos... No... Cómo se nota que somos desarrolladores de backend... ¿No? Que parece que nos da un poquito de... Nos da un poquito de picor... ¿No? Lo vemos ya en negro con el Visual Studio Code... Y decimos... ¡Ah! Pero bueno... Oye... Digo que coste que a mí... Yo creo que de aquí... De los tres... A que más le gusta Code... Para mí... Ah, bueno, bueno... Pero no por eso... Pero porque programas una vez al mes... ¡Ja, ja! No te crees que me gusten para hacer aquí... Para scripting... ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Pero bueno... Él lo usa para Power... Para PowerShell... Y cosas de esas... No para... Para hacer cosas de verdad chulas... ¿Vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues mira... Aquí... Lo que vendría en el raíz... Sería un poco los archivos de configuración... Aquí es lo que preguntaba antes a Almeida... ¡Oye! ¿Qué utiliza para compilar el gestor de paquetes? Pues mira... Usa Craco... Usa Jan... Y... Y... Bueno... El linter... El linter es pues para... La parte visual del código... ¿Vale? Pues... Las tabulaciones... Tal... Un poco... Todo eso... Pero... Utiliza Craco... Como... Parece como gestor de... De módulos... Y... Y la verdad es que... No sabría decirte... Porque yo no soy un experto en React... ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro? Si es mejor o es peor... Bueno... Hay gente que... Aquí está Jan... El gestor... Aquí es donde vienen todos los paquetes que tiene la aplicación... Y hay otros que buscan... Que usan el NPM en vez de Jan... Pero Jan te dicen que es que es mejor... Yo esa diferencia no te la sabría explicar... ¿Vale? No, no... Y si es solamente... Si me da una forma... Miren... Oye... Pues... La cadena de herramientas que voy a utilizar... Es esta... Y utiliza... Pues... O parte... O va... Y de aquí... Pues claro... Hay tanta... Hay tanta... La realidad... Es una... Es increíble... Ya... Hacía un vídeo comentando precisamente eso... Que antes que sencillo era decir... Me voy al backend... O me voy al frontend... O bueno... Es que el frontend también era muy básico... Porque antes era... HTML... Javascript... Eso sí... Quien... Quien ha trabajado de frontend hace 10 años... Hoy en día es el puto amo... ¿Por qué? Porque antes era todo Javascript... Y ahora... Hemos ido abstrayendo Javascript en frameworks... Como... Pues como JQuery... O como... Sí... 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 La base sí... Pero luego... Hay tantos... Hay tantos paquetes... Tantos frameworks... Tantos compiladores que... Lo que me metes Javascript toda la vida... Metéis en Babel... Yo creo que a todo el mundo le cuesta... Sí... Lo que pasa... Sí... Babel sí... Pero tú ahora mismo... TypeScript... O tú... Ahora mismo TypeScript... Lo que hace es... Genera Javas... Código de Javascript por debajo... Con David de eso... De... Joder... Es que el Javascript moderno... Por ejemplo... La función es flecha... Lo que se ve... Cureca... Ya me he acostumbrado... Pero no me he acostumbrado... Me he acostumbrado... Por ejemplo... La formación moderna... De la cabalcilla... Para lo más juretilla... Y la... Y ahora casi todo... Pues ese eco... Alcimoderno... Es diferente... Yo creo que... 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 El prólogo... El paradigma del prólogo... Cambiaba muchísimo... Y... Y es importantísimo aquí... Especificar realmente... Cuál es... Dentro de que sea... RIA... Que sea angular... Cuál es la cadena de herramientas... Que se van a utilizar... Porque creo que mucha gente... Que conozca la cadena de herramientas... Que se van a utilizar... Entonces... Claro... Lo bueno... Lo bueno de todas formas... De todo lo que hemos visto hasta ahora... Es que... Como viene todo... Tan... Así... ¿No? Tan... Tan... Tan fácil el código... Tan accesible... No... Eso... Eso está claro... Eso está claro que... No... No... Y además que... Igual que el backend... Te digo... Que sí que... La arquitectura... Pues te puede gustar más o menos... Porque... Tiene ciertas cosas... Como ya digo... Que hace solas... Te mete un automapper... Los controladores... No se ven de forma fácil... Tú... Si estás acostumbrado... Te vas al proyecto... Web... Abres controller... Y tienes ahí todos los controladores... Y de ahí vas tirando a los servicios... A la capa de aplicación... Y vas tirando de ahí... Tú sabes lo que me costó... Encontrar dónde... Iba a parar... Las peticiones... Del frontal... Y... Y... Y tener que leer... Que lo que hacía era... Generar una abstracción... De las entidades... En base a unas interfaces... Que dices... Joder... Me cago en la puta... Hacía falta esto... Eso... Hacía... Que me volví todo loco... Pero... Bueno... Como tú dices... Eso ha sido dos noches... En el vídeo... Sí, sí... Dos noches... En las páginas... Ah... Doscientas... Dos noches... Sí, sí... Dos... Dos noches... Entonces... Bueno... Si vemos en la carpeta SRC... Que es donde viene... El source... De la aplicación... Pues tenemos... Pues lo que viene dentro... Los componentes que usa... Las imágenes que usa... Las librerías... Los modelos... Obviamente... Es que... Ahora ya ha cambiado esto mucho... Antes tenías... El backend... Era el que tenía los modelos... Los servicios... Las capas de aplicación... Los dominios... Las inyecciones de dependencias... Antes todo eso era backend... No señores... Ahora... Esto también es frontend... En el frontend... Tenemos nuestros modelos... Nuestros DTO... Nuestros servicios... Nuestro todo... O sea... Es que ahora mismo... Se parece muchísimo... O sea... Entonces... Aquí que tenemos los modelos... Pues mira... Los modelos... Que las páginas vienen en login... Los roles... Y los tenants... Que son... Las abstracciones de las entidades... De los modelos... Que hemos visto... El cual luego... Coge ese objeto... Y lo manda... Al backend... Con la misma... Con el mismo... Modelo que espera... El backend... El controlador... Por ejemplo... De usuarios... O de lo que sea... Yo monto aquí mi modelo... Y ala... Y lo mando para el backend... ¿Cómo lo manda con el backend? Pues con... Estaba por aquí... Con los services... ¿No ves? Con el HTTP service... Esto no deja de ser un servicio... Que grapea... Una llamada con Axios... Axios es un... Es... Un graper... Que hace llamadas HTTP... Que te ayuda a hacer llamadas REST... ¿Qué hace esto? Pues... Le pasa la base URL... En el timeout... Serializas... Los parámetros... Que se le van a pasar a la llamada... Y tú... Simplemente con... Hacer un HTTP... Create... Bueno... Esto crea el HTTP... Pero luego tienes... Aquí la configuración... De los interceptores... De las llamadas... Y entonces... ¿Qué hace esto? Este servicio... Te monta... Que cuando tú importas... Este servicio... En tu componente... Tú haces un... Nombre del módulo... Que tú lo has puesto... Punto GET... Le pasas la ruta... Y después... Esperas el callback... ¿Vale? La promesa... Tú haces la llamada... Y como es asíncrona... Tú esperas una promesa... De que a mí me van a contestar... ¿Vale? Pues... Lo que hace es... Ya... Y como lo podéis ver... Ya viene configurado... Completamente... De hecho... Así es como hemos logrado... Poder crear un tenant... Un usuario... O un perrete... Bueno... El perrete no... Porque lo hemos hecho en el backend... Pero... El tenant y el usuario... Sí que lo hemos hecho... Desde React... Directamente al backend... ¿Vale? Entonces... Esto ya viene conectado totalmente... Entonces... Eh... Pues viene con sus modelos... Que hemos dicho... Pues que son... Un poco las representaciones... Que vamos a necesitar... Para llegar al backend... Y luego los servicios... Tenemos el servicio de... ¿Se va a quedar grabado el directo o no? Sí, sí... Eh... Ricky... El... En cuanto acabe... Eh... Twitch no deja... Creo que... Subir a otras plataformas... Antes de 24 horas... Por... Por... Eh... Entiendo que por exclusividad... De lo que... De lo que... Pones en la plataforma... Eh... En dos o tres días... Lo tendrás en mi canal de YouTube... Yo... Todos los directos que hagamos... Luego los mando para allá... Para que queden... Siempre... Siempre allí... Guardados... Porque Twitch... También creo que tiene un tiempo... Los vídeos en Twitch... Creo que duran un mes... O algo de eso... Al mes... Desaparecen... Vale... Entonces luego yo cojo este vídeo... Y lo mando para YouTube... Y ahí ya... Quedará... El ridículo que hagamos aquí... Quedará... Quedará permanente... Para siempre... Creo que tienen el olvido... Hombre... Luego le pueden meter una banda sonora... Y no lo banean... Y ya está... No hay ningún problema... Sí... Y bueno... Como podéis ver los servicios... La representación de servicios en React... Es la misma que podemos tener en el backend... Son servicios... Que tiene sus DTOs... Vale... Y su... Account Service... El Account Service... Si te das cuenta... No deja de ser... Métodos... Que llaman... Al método que te he dicho... A la abstracción... Al graper... De Axios... En el cual yo le paso... Una URL... Y el objeto... Que me ha llegado... A este servicio... Vale... Y esto que hace... Directamente llama... Aquí... Obviamente... Si... Si estuvieran en sitio... Aquí... Está pensando que van a estar en el mismo... Localhost... Si estuviéramos en... En App Service diferente... Pues igual aquí tendríamos que... En el base... Que configura Axios... Ponerle otra ruta... Y a lo mejor... Tener que tocar un poquito... El course... Pero bueno... Eso ya lo veremos... En el siguiente directo... Si hace falta... Que como tengo aquí... A un par de expertos... En... En infraestructura Azure... Seguro que... Seguro que... Que nos sale muy bien... Pero bueno... Si os dais cuenta... Tenemos... Servicios de... Accounts... DTO... ROT... Sesiones... Ya viene... Totalmente... Totalmente... Configurado... Y luego los stores... Los stores... Esto es Redux... No quiero entrar... Mucho... Porque esto yo creo que ya es... Alina Autocostal... Pero Redux... Lo que hace son... Son... Stores... Son almacenamientos de datos... Que comparten... Los mismos datos... Entre diferentes... Estados... Es decir... Yo estoy en la página Home... Yo me creo mi store... En ese store meto datos... Y luego si me voy a otro componente... Y en ese componente... Yo he configurado este store... Yo podría acceder a esos datos... Directamente... ¿Qué pasa? Que yo tengo varios... Componentes... Sincronizados... Totalmente... Uno... En el carrito... Y si yo me voy al carrito... Y le doy a delete... Desaparece también... En... Marcado... En el store abajo... Es decir... Está sincronizado esos datos... Y eso se hace... A través de los stores... Y ojo... Una de las cosas más complicadas... De React... Es configurar estos stores... ¿Vale? Porque tienen bastante configuración por debajo... Y que para que funcione bien... Ojo... Y aquí ya viene... Stores configuradas... Es decir... Nos puede ayudar muchísimo... A ver cómo está configurado aquí... Y seguir tirando el hilo... ¿Vale? Que tener algo funcionando... Y que funcione bien... Y que esté claro... Tela... Tela... La parte de React... Por lo que veo... Nos da para otra sesión... Solo el front... Y la parte de front... Es difícil... Sí... Por eso... Si queréis... Si queréis luego... En otro directo... Si a la gente le gusta... Podemos... Meternos... A crearnos nuestra página de React... A... A crearnos nuestros inputs... De... Los datos del PRT... Crearnos nuestro servicio del PRT... Y mandar esos datos al PRT... Y que se guarde la base de datos... Yo creo que... Eso para el siguiente directo... Yo creo para el siguiente directo... Porque yo creo que sería cerrar el círculo... Hemos hecho... Hemos dejado un backend... En el cual tenemos nuestra entidad... Con nuestro PRT... Que vemos que funciona... Ahora que... ¿Cuál sería el siguiente paso? Crear una página en React... Con un formulario... Que yo le dé un botón... Y mande los datos... Al backend... Y... Sea capaz de guardar ese PRT... En base de datos... Si queréis... Genial... Muy bien... Si queréis... Eso para el siguiente directo... Y ya para el siguiente directo... Lo del DevOps... Y... Y... Y eso... Y entonces eso... Bueno... No... Pero... ¿Tú crees que sería complicado... Coger lo que tenemos ahora mismo? Para nada... Para nada... O sea... Sinceramente... Es súper sencillo... Lo único que... Habrá que tener cuidado... Es lo que comentaba con el CORS... Por si se monta en App Service diferentes... Porque pueden montarlo en el App Service... Y no tiene ningún problema... Pero ¿Qué pasa? Que ahí no te escala... Si tenemos un frontal por un lado... Y un backend por el otro... Y lo tenemos en el mismo App Service... En el momento que nuestro backend tenga mucha carga... Se va a cargar el frontal... Mientras que si nosotros tenemos... Un App Service Basic... A lo mejor para el frontal... Y lo que le va a meter... Vamos a meter chicha... Es al backend... Pues podemos escalar... O tener un SkyU más alto... Podemos jugar a que el backend esté privatizado... Y que el flujo de las comunicaciones... Hacia el backend vaya privatizado... Y solamente... La parte del front... O sea, el público... Se me ocurre que... Está chulo... Sí... Yo creo que para terminar... Te voy a hacer un último vistazo... De lo que es el front... Para mostrarlo... Acabo... Por eso... Aquí estarían los servicios... Que sería una... Como... En los stories que ya he explicado... Que sería Redux... Las propias utilidades... Que trae... Que utiliza... El propio... El propio framework... Pues... Conversores... Obtener el título de la página... Obtener las rutas... Los enrutados... Aquí se os dais cuenta... Viene incluso un Service Worker... ¿Vale? Para levantarlo... Y... Este Index... Este App... Es la página de entrada... La página de Sprash... Si te dais cuenta... Lo único que renderiza... Es un... Un... Componente Router... Y este... Por eso es un SPA... Porque realmente... Lo que pinta React... Es esto... Esto es... Eh... Lo que... Cuando carga... La aplicación... Es esto... No hay nada más que esto... Pero claro... Entra en un... En un componente Router... Y en el componente Router... A ver si me hace... A ver... Component... Router... Aquí... Bueno... Aquí en el componente Router... ¿Qué hace? Pues que tengo... Configuradas varias rutas... Tengo una ruta para... Cuando es... Barra... User... Que... ¿Qué va a hacer? Me va a cargar el componente UserLayout... Y a su vez... UserLayout... Seguramente... Cargue... 18 componentes... La DropList... El Logo... El no sé qué... El menú... El... Pa... 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 Y a su vez... Ta... Ta... Y entonces... A través de un enrutado configurado... Le decimos... En base a lo que tenga la ruta... Que me cargue ciertos componentes... Y esos componentes a su vez... Llaman a otros componentes... Que llaman a otros componentes... Entonces... Ahí es donde está la magia... De todo esto... Realmente tú estás viendo la misma página... Y te cambia el enrutado... Te cambia la dirección de arriba... Y en base a esa dirección... Te pinta... Una página... En tiempo real... En asíncrono... Con lo que... Bueno... Interesante, ¿no? Se anda muy bien... Muchísimo... ¿Y para cuándo... Vamos a hablar de nosotros aquí otra vez? ¿Esto que... ¿Esto cada pronto es? Pues yo... Si queréis... Para... Para... Para dejar a la gente descargar... ¿Queréis... Descansar? ¿Queréis hacerlo cada... Dos jueves? Por ejemplo... ¿Nos vemos en 15 días? Pues mira el problema... A ver... Pues ni tampoco... Yo creo que sí... ¿No la vi? Sí, sin problema... Si Putin no dice nada... Voy... Voy a comprobarlo yo también... Porque... Podemos estar aquí... Con nuestras comunicaciones... Sin corte de comunicaciones... Y sin ganar... A ver... Sí... Yo en 15 días puedo... También perfectamente... Con lo que sí queréis... Cada jueves... Hoy nos están pidiendo cada jueves... Es que... Aquí tenemos un problema... Tenemos un problema... Tenemos un problema... Telquio... Yo... Mira... Yo... Me vais a tener por aquí en... En directo... Seguramente... A menudo... ¿Vale? Trataré otros temas... Obviamente... Este... Aquí me tienen cogido una exclusividad... Y vamos a darle 27 vueltas a esto... Y os va a encantar... Yo vendré por aquí otros días... Y hablaré de servicios de Azure... O de otras cosas... ¿Vale? O sea... Yo haré otros directos... Pero... Eh... Tenemos obligaciones... Y... Y por eso es cada 15 días... Porque... Una semana se puede... Otra semana no... Entonces la semana que viene no se puede... ¿Vale? No es por otra cosa... Entonces... Yo como entiendo que... Seguramente lo vais a entender todos... Porque todos tenemos nuestros quehaceres... Eh... En 15 días... Nos vemos aquí... Para seguir exprimiendo esto... Si da para dos o tres directos... Pues para dos o tres directos... Encantados... Y... Y yo por mi parte... Pues iré haciendo mis directitos... A lo mejor os voy contando otras cositas... Que vea interesante... Si se quieren unir... Porque yo los avisaré... O a lo mejor... Si ellos no pueden... Igual traigo otra gente... Y la liamos... Y... Pero bueno... La idea es... Ir haciendo un poquito... O directos... Ir contando cosas interesantes... Como estas... Porque seguramente... Se tiene que coger... Un trastornado... Que no tenga nada mejor que hacer... Que ponerse a... A tocar estas cosas... Para luego... Poder traerlo a vosotros... Y que vosotros igual... Luego digáis en vuestra casa... Anda la leche... ¿Y por qué no me pongo yo también a tocar? O sea... Yo puedo tener mi aplicación... Backend... Con React... Jejeje... Entonces... Ya te digo... No os vais a tener por aquí... A nosotros nos gustaría también estar más por aquí... Pero bueno... Las obligaciones nos pueden... Con lo que... Si queréis chicos... Si queréis añadir algo más... Queréis... Bueno... Ha sido una experiencia fantástica... Que me encanta tu canal de Twitch... Y... La inauguración de... Jejeje... Si, si, claro... Me encanta la apertura... Este rollo retro que me traes ahora... Y este rollo... Ese espacio... Ese espacio... Ese metadón... Eso es lo que te han metido ahora... Que te sienta muy bien... Te veo mejor en el estilo... Sí, hombre... Nos vemos... Yo por ahí parte... Nos vemos dentro de 15 días... ¿Vale? Y... Muchas gracias por invitarlo... Nada, hombre... Un placer... Un placer para mí... Igual que a ti, David... ¿Quieres añadir algo? Nada... Muchas gracias por darnos esta oportunidad... Y... Y enseñarnos... Porque al final... Por mucho tiempo que lleves en esto... Cada día aprendes algo... Y... Hoy hemos aprendido... Pequeñas cositas... Pero hemos aprendido... Así que muchas gracias... Por darnos esta oportunidad... Muy bien... Nada... A ti también por estar por aquí... Pues nada, chicos... Cierro directo... Un placer estar por aquí... Espero que os... Os haya gustado un poquito... El... El enfoque... Que quiero darle a... Pues... Al canal de... Al canal de Twitch... Son cosas diferentes... Por un lado tenemos YouTube... Eh... Os repito que... Este directo íntegro... Lo voy a colgar en YouTube... No... Para que no se pierda... Luego haremos una lista de reproducción... Y... Y al final... Dentro de... Dos meses... Cuando acabemos de hacer... Hacer la locura esta... Que igual esto... Es que vosotros no conocéis... A los trastornos estos... Es que... La aplicación de perretes esta... Puede acabar en una aplicación... De verdad de perretes... Con su... Con su aplicación móvil... En Ria Natif... Eh... Bueno... O sea que... Que de aquí pueden salir cosas muy locas... Entonces... Bueno... Eh... La idea es ir poco a poco... Porque no... No creo que tampoco aporte... Y estas cosas así tan... Tan... Es un directo de cuatro horas... Yo creo que puede sacar a la gente loca... Es mejor directito... De hora y media... Mmm... Y oye... Si tardamos dos meses en acabar esto... Luego se nos va a quedar en el canal de YouTube... Todo recogido... Y yo creo que... Que... Que va a estar muy bien... Y sobre todo que pueda ayudar a la gente... Pues... Lo dicho... Eh... Un placer teneros por aquí... A todos los que estéis viendo el directo... O todos los que veáis luego... Esto en el canal de YouTube... Eh... Ser bienvenidos... Y... Y por favor seguirnos... Si os ha gustado este... 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 Este directo... Compartirlo... Vale... Decirle a los... A los amigos... Eh... Veniros dentro de dos semanas... Aquí con nosotros... Que... Que... Que hemos visto un par de trastornados por ahí... Que... Que hacen cosas que están chulas... Vale... Y... Y... Y nada más... Nos vemos dentro de dos semanas... Yo... Igual hago algún directo... Con algo que se me vaya ocurriendo... Que pueda estar interesante... Con lo que igual yo os veo antes a vosotros... Nos vemos dentro de dos semanas... Alejandro... David... Un placer... Y cierro directo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!